Me voy al baño y me deshago de tu daño y sabes que ya pasaron los años Y arrancó en la naturaleza, por donde tú que quieres empezar No me reces, no me llores como un niño, no vengas a buscarme aquí Soy una cebolla que me la pela, peldaño a peldaño, ya tus dolores no me hacen daño Ya pasó la página, debo de verte aquí en pena Ya pasó la página, de verte aquí en pena Me gusta ser como soy, como la que fluye y estoy al son Estoy stone, aquí en la casa, de Padrillo Records, batiendo el record Hoy evoluciono, mira escúchame, perdo aquí, prendeme tu oído Hoy evoluciono, escúchame, ven aquí, préstame un poco tu oído Ya pasó la página, de verte aquí en el mar Ya pasó la página, de verte un rostro en pena Libros que se cierran, capítulos que terminan, el apego fulmina toda ilusión Es parte del ego, como el fuego, sientes el calor, semejante al amor de dos en una habitación Pero es porque se malogró el ventilador, y ahora solo el drama ocupa la sonrisa El caballero se olvidó de su comprensión y yo de quien soy La vida continúa, la sonrisa se apartó Todos buscamos fortuna, quisquillosa es la suerte con el que sueña Pero no está seguro de lo que quiere, bro Pero la carne se tira a los pájaros cuando no se sabe la cadena evolutiva, bro Criterio, motherfuck, son Nada perfecto, pero no sustituyo lo que pueda ser, por lo que tal vez no Solo contemplo el panorama y lo disfruto, bro Yo paso la página, de ver tu rostra, muestrame más Solo contemplo el panorama y lo disfruto, bro En Padrillo Record ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!